Y ya está con nosotros Matías Tombolini, él es vicepresidente del Banco Nación y nos presenta su nuevo libro, que tiene varios, pero este es el último. La otra campana, muy buenos días Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Che, pero qué linda tu casa, me encanta. Muchas gracias. Me encanta, me encanta. Es la casa de todo el equipo. Sí, sí, sí. Le mandamos un gran abrazo a Gaby Corrado, que ya pronto se va a sumar nuevamente. Muy bien. No es mi casa, por eso, no me la quiero a tu odiar. Es mi equipo, pero la verdad es que es súper linda, súper linda. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces nos alegra que te sientas cómodos. Te quiero preguntar sobre la otra campana, por qué este nombre, de qué trata, qué nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, vos sabés que es un libro que, bueno, es una narración de la historia de nuestro país, pero en tiempo real. ¿Qué nos pasó en estos últimos 15 meses? Desde que empezó la pandemia, desde que asumió el presidente Fernández. Es una invitación a dialogar, pero basada en los hechos, con ideas también para lo que podemos hacer cuando pase este tiempo distópico, este tiempo tan raro en donde estamos conversando barbijo de por medio. Es absolutamente único en 100 años. Entonces me pareció que era una buena manera de aportar al debate, tratar de poner muchos datos. Por supuesto, yo soy economista, tiene que ver con qué economía heredó el gobierno, qué aprendimos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en dónde podemos mejorar. Y después, bueno, estas ideas respecto de qué podemos hacer para adelante. O sea, reconocer todos los puntos, ¿no? O sea, los pros y los contras que tenemos para en base a eso poder salir adelante. Es un poco la estrategia, ¿no? De saber cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entiendo eso, ¿no? Como para poder dar batalla y poder acomodarnos un poquitito mejor como país. Está complicado el tema de la economía, mucha inflación, el tema de la pandemia no ha ayudado mucho. Yo creo que, a ver, vos lo que estás planteando es, para mí, fundamental. Porque, o sea, por lo menos lo que yo entiendo, yo en el banco trabajo porque el sueldo me lo pagás vos con tus impuestos. Entonces, cuando vos sos un servidor público, que de eso se trata, si no escuchás lo que le pasa a la gente a la que querés servir, es imposible que mejores. Por ahí uno que viene de la actividad, por ahí, de una actividad privada distinta o de dar clases, que es de donde yo vengo en la universidad, si vos no escuchás a tus alumnos, no mejorás. Si vos no escuchás a tu audiencia, tu programa no mide y no tenés más programa. Bueno, los que estamos en el servicio público, estamos obligados a escuchar sobre, no la palmada en la espalda de aquello que sale bien, sino aquello que hay para mejorar. Y en ese sentido, me parece que hay un desafío y hay una vocación también por parte del gobierno de tratar de ir teniendo un proceso de aprendizaje que, por supuesto, en estos tiempos no es nada fácil. ¿Y hoy cuál es la prioridad del país si tuvieras que darle un orden? Por ejemplo, ¿pienso en la salud o pienso en la deuda externa? Vos sabés que para mí la prioridad, a ver, la primera prioridad, sin duda, la marcó el presidente, tiene que ver con cuidar la vida, tiene que ver con hacer lo que está bien. Sin salud no hay economía, sin salud no hay laburo. No, si no protegés la salud, todo el resto no tiene sentido. La agenda más importante, que no es de hoy, que es desde la vuelta a la democracia, tiene que ver con combatir el hambre. Me parece que el presidente fue bastante claro y acertó en su mirada respecto de lo que viene para la Argentina cuando empezó su mandato allí por diciembre de 2019, porque nosotros no nos podemos permitir tener un país con 42% de pobres y en donde los chicos y los pibes y las pibas tienen una tasa de pobreza del 57%. Ese número es durísimo, ¿eh? Ese número es durísimo. Pero eso es un fracaso colectivo. Casi el 60% de los menores de 14 años en línea de pobreza. O sea, ahí hay que atacar algo. Ahí tenés varias cuestiones. Hay que atacar de lleno, me parece, no sé cuál es la manera. Pero con trabajo, por ahí, se me ocurre, ¿no? Generando trabajo. Pero lo que estás respondiendo vos es lo correcto. La respuesta no es ciencia interestelar. La verdad que es generar laburo de calidad. Y son múltiples los desafíos. Vos tenés que atender lo urgente, por eso me parece muy bueno este anuncio del viernes pasado del Gobierno Nacional, ampliando hasta 14 años el alcance de la tarjeta alimentar y inyectando... Antes era hasta los 6 años nada más. Hasta los 6 años. Se amplió muchísimo el cupo. Te da más beneficiarios y más recursos. ¿Resuelve esto el problema de la pobreza? Claro que no. Es un paliativo en un tiempo en donde hace falta... Acompaña. Es una medida que acompaña el momento. Exactamente. Ahora, la manera de resolver para siempre el problema de la pobreza tiene que ver con reactivar la actividad económica y con tener el foco puesto en algún lugar. Nosotros lo tenemos en la creación de empleo. ¿Y cómo reactivamos la actividad económica? Qué difícil. A ver, eso es el desafío más importante y tiene mucho que ver con por dónde crees que pasan las prioridades en materia de política económica. Este Gobierno tiene una mirada muy distinta al Gobierno anterior. que te propuso, no sé, que había que ajustar las tarifas y te subiera a luz 1.925%. Y aquella persona que nos está mirando en casa lo tiene claro, porque vos de luz no tenés segunda marca para elegir. De agua no hay segunda marca, tampoco la tenés de gas. Me acuerdo, tarifas estrafalarias. Bueno, pero eso te afecta en casa, pero también afecta a aquella persona que nos está mirando, que tiene una peluquería, que tiene un comercio de barrio, los costos le subieron un montón, la inflación fue altísima, fue en cuatro años 286% y los sueldos solo 230. O sea, el salario perdió poder de compra, perdió fuerza. Perdió poder adquisitivo. Exactamente, se cayó el consumo. Es decir, ese camino no funcionó. ¿Qué estamos intentando nosotros? Primero, políticas de mitigación. Difícil sostener el poder de compra del salario en una situación en donde Argentina y el mundo transitan una crisis económica que es interesante, no está generada por la economía, está generada por justamente la consecuencia de la pandemia, pero Argentina empezó la pandemia ya en crisis económica porque venía una fuerte recesión. Eso configura el punto de partida. Ahora, cuando te toca gobernar, vos no podés estar dando explicaciones de las limitaciones que tuviste en el pasado. Diagnosticamos el pasado, eso hoy comienzo el libro, después trabajamos en el presente y este gobierno hizo cosas. Seguro que hay más para hacer, seguro que hay para mejorar un montón y hay errores para corregir, pero la política de mitigación que la política de mitigación es básicamente como, yo te diría, tratar de generar herramientas que achiquen la onda expansiva de una bomba nuclear que cayó en nuestra economía. El ATP, el IFE, bueno, son políticas que intentan sostener la rueda de la economía y este año, muy importante, políticas que tienen que ver con la inversión. Yo soy vicepresidente del banco, imposible que no pase el chivo, déjame que te cuente que es el único banco que te puede dar créditos para invertir. Justo te quería preguntar de eso, por eso, por el tema de las pymes, que también están atravesando un momento muy duro a propósito de la pandemia. Terrible, terrible porque se quedaron sin ingresos. Me han contado, María, situaciones, pero a ver, escucha, yo tengo gente que le cerraron el negocio de un día para el otro y le quedó la plata en caja adentro de un shopping. Es desesperante. Ah, a ese nivel. Y pero sí, pero sí, porque la situación en la tarde... Claro, se arrojó y quedó todo, no se podía entrar. Situación de guerra. Entonces, claro que la situación es súper complicada. Había una emergencia sanitaria. Pero, a ver, por suerte pudimos cerrar para sumar 47% de camas de terapia intensiva, para crecer por lo menos en 12 hospitales modulares, para que Argentina hasta ahora es uno de los pocos países que no tiene víctimas producto de la falta de camas. Vos no contaste acá ninguna historia de un médico que tuvo que elegir a quién le apagaba el respirador. Y eso fue producto de la prudencia y de una dirigencia que el año pasado, este año ya no, pero el año pasado se puso de acuerdo justamente en las medidas de restricción para proteger la vida humana. Esperemos que se vuelvan a poner de acuerdo, ¿no? Porque la verdad que era muy buena la imagen cuando salían a comunicar, estamos hablando de Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta, y también lo voy a sumar a Axel Quisiló. Por supuesto. En un principio salían los tres, se los veía unidos, se los veía fortalecidos y eso nos traía tranquilidad en medio de tanta incertidumbre, de no conocer qué era lo que estaba pasando. Y que se haya perdido ese diálogo, la verdad que es una picardía. Quiero volver a los créditos del Banco Nación para el tema de las pymes. Sí, señora. Contanos, si vas a hablar de esta nueva línea de créditos. Ahí tomo envión, porque la verdad que yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo en el banco. Nosotros, cuando llegamos a la gestión del banco, a comienzos de 2019, básicamente bajamos 30 puntos la tasa de interés. O sea, pedirle plata al Banco Nación para laburar, no para la bicicleta, costaba 59, 60%. La bajamos 30 puntos la tasa. Hoy, si vos tenés un comercio, si vos tenés una pyme, podés acercarte a alguna de las más de 700 sucursales de nuestro banco. Un banco que tiene mucho que ver con quienes trabajan allí. Los empleados del Banco Nación son realmente el banco, nosotros estamos de paso, esos son la historia del banco, que cumple 130 años este año, te acercás, abrís la cuenta y allí tenés créditos para el sector turístico a tasa cero. Gastronómicos desde la semana que viene, crédito a tasa cero. Si tenés un comercio y nos estás mirando para capital de trabajo 28%, capital de trabajo es comprar mercadería para vender. Pero si querés invertir, el Banco Nación está retomando el rol de banca de desarrollo y te presta el 24%. Recordemos que, por lo menos hasta hoy, los últimos 12 meses, la inflación fue 42%. Y te presta más de 4 años, Mariela, para poder invertir, para poder de vuelta mover la rueda de la economía. Tenés descuento de cheques, tenés préstamos que inclusive están por debajo. Si una mujer está al frente de la empresa, tiene tasas menor del 22%. Para incentivar, hay varios beneficios para incentivar nuevamente que la rueda empiece a funcionar. www.bna.com.ar Y, importante, aquel comerciante, aquel empresario pyme, aquella comerciante, aquella empresaria pyme que no encuentra el producto adecuado, lo que tiene que hacer es quejarse. Nos tenés que contar qué estamos haciendo mal, para que lo podamos hacer mejor. Para poder corregirlo. Sin duda. El famoso no se queje si no se queja. Yo tenía un programa hace muchísimos años que se llamaba así, no sé por qué lo dije. Bueno, Matías, un placer tenerte acá. La Otra Campana es su último libro, ya está en todas las librerías, y bueno, están todos invitados a leerlo, ¿no? Ojalá que les guste y ojalá que sea de utilidad para el debate público. Muchísimas gracias por haber pasado por Mañanas Públicas. Gracias a vos por invitarnos. Hasta la próxima. Seguimos con Irina ahora.